¡Suscríbete al canal! Y yo siempre lo digo, cuando este clan ataca el resto de la comunidad, el resto del mundo, simplemente lo que podemos hacer es maravillarnos y aprender de ellos, porque es increíble. Vais a ver tres ataques, bueno cuatro ataques en realidad, que son unas obras de artes en sí mismas. El primero, o sea, mirad esto, el primero con invisibilidad y hechizos de esqueletos de manera simultánea, perfecta, milimétricamente desplegados para tumbar el castillo y la catapulta. Pero es que ahora vais a ver lo que hace con los hechizos de esqueletos y la invisibilidad que les sobra, porque no todo es para el centro, sino que lleva también otro terremoto. O sea, qué locura es esta. Están enfermos, están locos, no sé cómo se les ocurren estas estrategias. Además, esto es el primero. El segundo, vais a ver un... bueno, son tres ataques de Queen Walkers y uno de Akram. El segundo vais a ver un super rompemuros saltando una doble línea de muralla con un hechizo de salto. Y el tercero, el mejor jugador del mundo, Klaus, haciendo de la suya, reinventando el meta, vais a ver con qué ejército. Bueno, mirad el detalle de cómo es tan osado, cómo es tan descarado para utilizar, en este caso, Starrs, una luchadora y dos hechizos de esqueletos para quitarse todo eso. Bueno, las dos Headhunters, la labor que han hecho las dos cazadoras, eliminando Reina y luchadora enemigas para que luego en la Lune no les moleste. Bueno, pues eso ya de por sí es increíble, pero es que fijaos, es un descarado este chico. Mirad el hechizo de invisibilidad con una luchadora y dos hechizos de esqueletos. O sea, imaginaos a cualquier jugador normal lo que le puede llegar a costar tumbar un ayuntamiento. En el canal nos cansamos de ver ataques en los que, bueno, pues se frustran jugadores que tiran todo el ejército para intentar tumbar el ayuntamiento y ni siquiera lo consiguen. Y va este japonés, este que pedazo de crack, y usa una luchadora, dos hechizos de esqueletos y una invisibilidad y las dos Headhunters y ala, te tumba el ayuntamiento. Pero es que por si fuera poco, con la Reina arquera, mientras el Rey tanquea desde la zona de las nueve, se ha quitado la catapulta, ha gastado todos los hechizos. Pero es que le da igual, es que va sobrado. Es que solo le falta el Lalún y unas últimas defensas que las va a conseguir solventar utilizando la habilidad del Centinela. ¡Qué barbaridad de ataque! No sé cómo se les puede ocurrir, y yo me pregunto a los jugadores que defienden, cuando ven esto, solo pueden aplaudir al rival, porque no cabe otra. ¿Cómo te quedas cuando te destrozan la base de esta manera? ¿Cuántas fases tenía este ataque? Una con el hechizo de esqueletos, la invisibilidad y el terremoto para el castillo y la catapulta. Otro con la luchadora y los hechizos de esqueletos. Otro con los reyes, con el rey y con la reina. Y luego una cuarta fase con la luna. Pero lo que os decía, si este ataque os ha gustado, quedaros porque es que los que vamos a ver a continuación son aún más impresionantes. Vais a ver el Queen Wall de Akram. Como digo, este es el único jugador que no es de Queen Walkers, pero me pasó esta repetición. Y dije, es que esto tengo que subirlo, porque es de los mejores Queen Walls que yo he visto en muchísimo tiempo. Por el detalle de lo que os he comentado antes, un super rompemuro, utilizando un hechizo de salto para hacer, bueno, pues eso, para saltar la doble muralla. Vais a ver la idea, vais a ver la estrategia. Inicia la caminata de la reina, no perdáis detalle, muchachos. El Rey Bárbaro por la zona de las 9 y ahora va a intentar que la reina llegue hacia la Torre Inferno en único objetivo. Bueno, como siempre, muchachos, si os gusta el contenido del canal y os está gustando el vídeo, no olvidéis dejar un buen like para seguir trayendo estos plenazos de los mejores jugadores del mundo. El globito de testeo de rigor por si hay una mina de rastreo aérea que no muera ninguna sanadora. Fijaos el timing para que la reina arquera tumbe la infierno en único objetivo sin necesidad de usar el hechizo de congelación. Y aquí viene, bueno, usando solo un hechizo de congelación, perdón. Usa el hechizo de salto, hasta aquí todo perfecto. El Rey ha hecho una labor de limpieza fenomenal, tumbándose el Águila de Artillería en la zona de la izquierda. Ahora tiene que eliminar la zona de la derecha para que los superrompemuros utilicen el hechizo de salto. Cuando consigue una persona que un superrompemuro haga un salto doble, pues lo vamos a ver ahora. La luchadora, como os decía, eliminando esas defensas, la reina tiene que solventar primero todo el percance de toda la morralla de esqueletos, de todas las cosas que había ahí, las trampas en el centro. Ahora sale encima el castillo dos headhunters, dos cazadoras, un tesabueso de lava, o sea que bastante complicado, tiene que gestionarlo bien. Pero una vez eliminado esto, creo que ya os podéis imaginar hacia dónde van los superrompemuros. Porque es, no sé, de verdad, de obra maestra. Se quita el castillo y una vez que se asegura de que todo va bien, suelta el primero. El primero va a la muralla, es así como pensabais. No, el primero va a la muralla por la inteligencia artificial, pero es que como Akran es más listo con la inteligencia artificial que los superrompemuros, no suelta. O sea, lo suelta con una diferencia de tan solo un segundo, ya que el primer superrompemuro, al romper esa muralla, el segundo, ahí lo veis, llega, se recorre prácticamente toda la aldea. Desde la zona de las 7, 8 de la aldea, hasta el corazón mismo, tumbando esos muros, haciendo una apertura increíble con el hechizo de salto, y habilitando que la reina, porque se ha guardado la habilidad, y volvemos como en el ataque de antes, en el que no hay hechizos para el alumno, pero es que le da igual. Es que después del Quingold que se ha marcado, no queda aldea, porque gracias a esa apertura, la reina ahora con la habilidad se va a quitar el ayuntamiento, antes de que los globos lleguen al mismo. Por lo tanto, puede salvar la habilidad del centinela y conservarla para la zona de las 12, donde está la catapulta, la torre de magos, el infierno y el antihéreo. Pero, ¿qué detalle el Quingold de verdad? Es una locura conseguir esto, yo no sé, y encima no sé si esta repetición es de la SL España, o sea, que es una guerra del competitivo, que no es un desafío amistoso en el que ha podido estar horas practicándolo. No, no, es que es una guerra de la SL, si no me equivoco es de la SL, pero vamos, es guerra del competitivo, da igual, es que es un detalle, es un atacazo, un atacazo. Y es que ahora nos queda ver el ataque del mejor jugador del mundo, que vais a ver el ejército que se le ocurre, es que está loco, está loco muchachos, es de locos todo esto. Bueno, además aprovecho que acabe el ataque para recordaros chicos, que todos los que estaréis diciéndome, oye, ¿para cuándo ovillos de ayuntamientos más bajitos? Bueno, ya tengo previsto uno de TH11 para los próximos días con un nuevo ataque que creo que os va a gustar. Lo digo porque siempre hay gente que pide ataques para otros niveles, pero hoy hemos venido a disfrutar y para eso hacerlo de la mano del mejor que es Klaus, muchachos. El ataque de antes de Akram yo solo lo he visto replicado, o sea, solo he visto hechizo de salto y superrompemuros, igual en una guerra así tan seria, una o dos veces en mi vida, y creo que una o dos han sido de la mano de Queen Walkers, o sea que no me extraña. Fijaos, empezamos el ataque con un Blimzar para tumbar el ayuntamiento, perfecto, mirad cómo tira al milímetro la invisibilidad, al igual que es Stars, que es su compañero de equipo en el primero de los ataques, prediciendo a dónde iban ir esos supermagos. Se quita el ayuntamiento, pero lo sorprendente es esto, mirad la composición del ejército, qué locura es esta. Estamos, señores, ante un Falcon. El Falcon es una estrategia que se utilizaba hace, ¿qué? Hace tres años lo menos en Ayuntamiento 10, que era un ejército de spam en el que uno tiraba las sanadoras cubriendo las Valkirias y los boleros. Un ejército que se llamaba así por su velocidad, pero que es que después de Ayuntamiento 10 tampoco era tan eficaz, dejó de utilizarse y nadie más lo ha vuelto a usar, hasta que llega Klaus y dice, pues yo, no solo voy a usar el Falcon antiguo, sino que lo reinvento usando Super Valkirias y encima en Ayuntamiento 13, en el nivel más alto del competitivo, y encima voy a hacer que esto sea un plenazo. Mirad la limpieza de la derecha que ha hecho con el Zeppelin y los supermagos, y ahora todas las Super Valkirias aprovechando la rabia que sueltan al morir, para que los boleros y su reina, y sobre todo las sanadoras con las rabias, vayan soporteando a las mismas y a los boleros de manera conjunta. El Ríbarbaro desde la izquierda, y ahora para finalizar el ataque, la luchadora desde la zona de la derecha, entre las, más o menos, entre las, no sé, una o dos de la aldea, suelta esa luchadora que tiene que ir ascendiendo, tumbándose los Teslas, pero además incorpora el detalle de los montapuercos, porque sí, porque él sabía que alguna defensa se podía quedar descolgada, y los montapuercos aportan mucha versatilidad, así que para tumbarse esos Teslas, montapuercos, y fijaos que es que encima es otro descarado, es que le sobran tropas. O sea, no solo se inventa, reinventa el meta, tal y como, o sea, es que hace lo que quiere, parece que está jugando, y le sale todo bien. Se inventa un ejército, un ejército que nadie usa en Ayuntamiento 13, yo este ejército, esta combinación no la he visto en TH13, y es que encima le sobran tropas, le sobran hechizos, es demasiado, demasiado el nivel que tiene. Y si ese ataque, y vamos a despedir con este último, y quedaros porque es un atacazo, nos recordaba una estrategia de Ayuntamiento 10, muy atentos, porque este otro no recuerda a un ataque de Ayuntamiento 9, y es el grande de Utah14, también le mando un saludo muy muy grande a los chicos de Queenwalkers, aunque no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo, pero de verdad, gracias por, bueno, pues haberme permitido venir un día más a grabar a su clan, porque fijaos, madre mía, esto es puro Ayuntamiento 9. Los que sí es Ayuntamiento 9, igual los que llevéis menos tiempo jugando, no sabéis de qué va esto, los más antiguos sí, porque es una estrategia muy común en ese nivel, o al menos, bueno, muy común, pero que se suele llegar a utilizar, ya me entendéis, rabia y esqueletos para tumbar el castillo, se quita también la luchadora, están jugando. Queenwalkers cuando ataca parece que juega, ¿cómo defiendes esto? La luchadora desde la zona de las 12 para quitarse el Águila de Artillería, y volvemos con el concepto de un ataque en, no sé, 3, 4, 5 fases, y es que da igual, la primera con los hechizos de esqueletos y la rabia. La luchadora en la zona de arriba, el rey bárbaro, se va a quitar el Ayuntamiento, la reina de manera aislada, haciendo de las suyas, se quita también la infierno que hay en la zona de abajo. Y por favor, atender al detalle de los globos que tira la ballesta, porque además, no solo se la va a quitar del medio, sino que tal y como está el meta, hay un montón de bases, mirad las trampas que levanta, hay un montón de bases en el meta que tienen todas las bombas rojas en el centro, y todas las trampas. Además, se ha quitado con dos globos, tres bombas rojas, por lo tanto le queda un fly muy limpio, un Laloon en el que los globos prácticamente no van a sufrir nada. Además, ha desplegado todas las trampas de esqueletos que había allí, el Laloon que, bueno, pues desde las 9 hasta las 12, y es que va sobrado, es que este jugador, otro de los grandes. Bueno, aquí la reina haciendo de las suyas, fijaos que hasta los mejores jugadores, la reina alejó una mala pasada, porque tiene la línea de muralla abierta, podía irse por fuera y dar la vuelta, pero no, ella decide ponerse con la muralla, ¿por qué? Pues porque sí, porque es así, aún así, bueno, pues conservaba la habilidad y se ha tumbado la última catapulta. Le sobra el último hechizo de aceleración, que lo utilizará ahora, ahí está justo encima del último antierio, y estos son nuevamente tres estrellazas. Vaya cuatro ataques, señores, he hecho una recopilación, pues eso, de lo mejor que he visto en mucho tiempo, y espero realmente que lo hayáis disfrutado tanto como yo, porque no todos los días se tiene el privilegio de ver a los mejores atacar así. Así que nada, chicos, dejadme un buen me gusta y nos vemos mañana, como siempre, en el siguiente vídeo, con mucho más Class of Clans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!